El día 3 de julio, a las 19 horas, vamos a realizar la primera marcha del orgullo gay y lesbiano en Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo al Congreso. Era invierno, un frío impresionante. No sentíamos el frío, porque íbamos cantando... Respeto, respeto, respeto que caminan lesbianas y gays por las calles de Argentina.